5 pasos para lograr un al estilo girlboss Milei Cirrus, Zendaya, Shakira, Jenna Ortega y Liso, son mujeres que han roto esquemas y que gracias a su talento y valentía están abriendo la conversación hacia temas importantes. ¿Sabe qué tienen en común? Son totalmente jefas. Mujeres como ellas son un gran referente para las nuevas generaciones que quieren redefinir el poder femenino en el ámbito en el que se desenvuelven. Puede ser una girlboss, siempre lista, todoterreno y también luciendo como una estrella de cine, con un look impecable. ¿Cómo lucir como una girlboss en 5 pasos? Expertas de la marca Essence le ofrecen los pasos para hacer vivir like a vos con productos que te darán el empujón que necesitas para enfrentarte a cualquier desafío con un makeup impecable. 1. El primer paso lo conseguirá con una crema todoterreno en su rutina de belleza. 2. Que contenga cápsulas de color que se liberen al aplicarla para luego fusionarse con su tono de piel natural. 3. Deseable que tenga una cobertura ligera, sin efecto máscara y, esto junto con propiedades hidratantes. 4. Creará un cutis suave, de aspecto saludable con un acabado impecable en segundos. 5. De textura ligera, que no pese y que aporte frescura a la piel, al tiempo que ofrezca una gran cobertura. 6. Ideal que no contenga siliconas, parabenos, aceites minerales ni microplásticos. 7. Gracias al acabado mate, es hora de decir adiós a la piel con brillos. 7. Luzca una mirada única con un serum para cejas y pestañas que estimule su crecimiento para obtener unas pestañas más largas y cejas más densas y voluminosas. 8. En su mirada se notará la determinación y perseverancia. 9. Se recomienda usar uno con brocha en ángulo debido a que facilita la aplicación precisa de la textura ligera del gel con color. 9. Proporcionando plenitud, densidad y un acabado natural. 10. El look impecable lo lograrás con un gel fijador de cejas transparente. 10. Es perfecto para unas cejas laminadas que cuenten con una textura de secado rápido y larga duración. 11. Ser un ágil vos también es cuidar de nuestro planeta y el bienestar de los animales. 11.